Vamos, vamos, al final, joder, vamos, joder, vamos, 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 bello, carallo, bello, 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 bello. ¡Qué lindo es el fútbol, tío! ¡Qué lindo es el fútbol, tío! ¡Qué repuntada! ¡Qué remontada! ¡Qué remontada, tío! El Real Madrid se planta en la final. ¡En la final de París! ¡Vamos a jugar en el país de Kylian Mbappé! ¡No te vayas todavía, Madrid, hombre, Mbappé, que tienes que ver la final! No sé ni qué hacer, tío. Tengo taquicardia. Tengo taquicardias, tío. En fin, chicos, ha sido una noche histórica, una vez más, noche histórica. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid lo tenía todo muy complicado. Después de ese 4-3 en el Etihad, llegó el Bernabéu. Tampoco es que haya hecho un partido muy lúcido, aunque algo mejor que en el Etihad sí que ha estado. El City ha perdonado menos. Creo que ha estado algo más equilibrado el partido, aunque las ocasiones del Real Madrid eran menos claras que las del City. Bien Courtois otra vez, una vez más, bien Courtois. Es verdad que el Real Madrid incluso falló en ocasiones que son imperdonables. Salí Vinicius Junior, por ejemplo, a boca de gol en un centro de Carvajal. Y luego, después de ese fallo, vino el gol del City que le ponía muy complicada la eliminatoria en el 75. Marcó el Manchester City, que ahora ni recuerdo quién marcó, tío. Ahora ni recuerdo. Ah, sí, Márez. Marcó Márez, después de que haya salido Gundogan en el revulsivo, Gundogan, y que metió un pase entre niñas que pilló al Real Madrid absolutamente en Bragas. Un Madrid que ya estaba tirado al ataque y pilló ahí un balón entre niñas Gundogan, que la cazó finalmente Márez, donde batió a Courtois al primer palo. 1.275, vais a ver las reacciones, porque yo en ese momento sí que es verdad que estaba un poco abatido, hundido. Pero me veía con esperanzas. Deseaba un gol, aunque sea en el 80, que sea en el 85, da igual, un gol. Y yo os lo dije, yo os lo dije, Rodrigo tenía que ser nuestro Luis Díaz. Rodrigo tenía que ser nuestro Luis Díaz de ese Villarreal-Liverpool. Y lo ha sido. Y vaya si lo ha sido. En el 90, Rodrigo cazando un balón al primer palo, un centro, desde la izquierda. Creo que fue de Karim Benzema el pase. Rodrigo en el 90, marcando el 1-1. Todavía seguíamos fuera. Minuto después, centro de Carvajal, que se ha marcado un auténtico partiazo, Carvajal. Centro de Carvajal. Creo que peinó ligeramente Asensio para atrás, que entró en la segunda parte también. Y Rodrigo de cabeza, marcando en el 91, tío. ¡Qué grande es el Real Madrid! Y es que me da igual. Es que me da igual que me digáis todos. De que el Real Madrid no se lo ha merecido. De que ha tenido mucha suerte. De que ha sido robo. Que hablemos un poquito de la polémica, pero al final ya. Al final, cuando ya me explaye. Ay, un segundo, que me falta el aire. Que me da igual que el Cite ha jugado mejor. Que el Real Madrid no se mereció ni siquiera contra el Chelsea. Es que da igual. Es que el fútbol no es de merecimiento. El fútbol es de ganar. Que a lo mejor tienes uno y la marcas. Y el rival te falla a las 30 que tiene. Es que al final, esto consiste en marcar el balón. Dentro de la portería. Que me da igual si no lo merecemos. Y si en la final nos pega un repaso en Liverpool. Y al final gana el Real Madrid. Lo voy a celebrar por todo lo alto. Es que, ¿a quién le gustaría que no sea del Real Madrid? ¿A quién le gustaría estar en la posición del Real Madrid? En plan, que va pasando las rondas del eliminatorias. Va pasando de rondas. Y aunque no se lo merezca. Llega a lo mejor esos 15 minutos. Que el Real Madrid es un bastión. Y que te iguala la eliminatoria. O que te remonta la eliminatoria. Una vez más. El Real Madrid remontando. Remontó contra el Paris Saint Germain. Remontó contra el Chelsea. Remontó ahora contra el City. Es que me da igual que me lo merezca. Que yo quiero ganar una Champions. Que me da igual merecerla o no. Es decir, ¿tú crees que vas a ser recordado en la historia? Por, ah no, mira, aquel año, en 2022. Este equipo merecía ganar la Champions. ¿Tú crees que va a ser un equipo recordado por eso? O mejor dicho, va a ser un equipo de, ¿quién ganó la Champions en 2022? X. Real Madrid o Liverpool. X. ¿No? Me da igual. Me da igual, tíos. Me da igual. Y yo sé que hay mucha gente en mi canal que razona. Hay mucha gente humilde, honesta, buena gente, deportiva. Que, ojo, dirán, oye, da igual. El Real Madrid ha ganado al Manchester City cuando pensábamos que el City iba a reventar al Real Madrid. Y Guardiola se ha quedado con una carita al final del partido importante. Y ahí sabió, bueno, supo mejor, sabió, digo yo, supo, supo una vez más que evidentemente fue un gran error dejar vivo al Real Madrid en el Bernabéu. Y aunque diga que en la ida no le importó, que ganamos y tal, Guardiola sabe de lo que es capaz el Real Madrid en su campo y en Champions. Y es lo que al final le ha pasado. Guardiola ha recibido el mismo antídoto que Pochettino, que Tuchel, y ahora la ha recibido a base de remontada, a base del creer, a base de la esencia, a base de la heroica, a base de la epicidad. El Real Madrid es muy grande en Europa. Es muy grande. Y a lo mejor se la podrá pegar alguna vez. Pero la dinámica que está pillando el Real Madrid en llegar a finales, en ganarlas y todo esto, en los últimos 10 años, es para quitarse el sombrero. Es para quitarse el sombrero. Y luego ya, si queréis hablar de polémicas, hablaremos de polémicas. Da igual. Si es que en todos los partidos al final siempre hay polémica. En todos los partidos, en todos. Aunque no sea Champions, Liga, Amistosos, siempre va a haber polémicas. Pero al final, ahí no podemos entrar. El Real Madrid, la verdad, que salió con la alineación esperada. El City también. El City también. Y al final, me esperaba un City más. Matador, pero no ha jugado del todo bien. Es decir, así como la ida jugó muy bien, y nos pegó un repaso, creo que en la vuelta cayó. Cayó bastante. Cayó bastante. Y mira que recuperaron a Walker, recuperó a Cancelo. Hemos recuperado a Casemiro, que sí que es verdad que lo hemos notado. Aunque es verdad que Casemiro, pues alguna perdonada se ha llevado. Alguna amarilla perdonada se ha llevado Casemiro. Soy consciente de que ha hecho dos entradas, que podría haber sido amarilla. Pero considero que la primera es un corte al juego. Y al inicio del partido, a lo mejor el árbitro ha estado permisivo. Que de hecho el árbitro ha estado muy permisivo. Luego ya al final, prácticamente al final, ha empezado a sacar tarjetas amarillas. Se le ha llevado una Fede Valverde, se le ha llevado una Carvajal. En fin, se ha llevado una tarjeta de amarilla. No sé quién más. Pero en definitiva. Y luego había otra por atrás de Foden, que se me parecía clarísima la amarilla. Clarísima la amarilla ahí. Pero bueno, en definitiva, es que no vamos a argumentar que el Real Madrid está en la final solamente porque no se le ha sacado una amarilla a Casemiro. Es que no podemos entrar en esas. Porque también perfectamente, el tortazo que le mete Laporta a Modric, eso es agresión, ¿vale? Aquí, en mi casa, eso es agresión. Una cosa es empuje, forcejeo, agarrones y tal. Y otra cosa es tortazo en la boca. Bueno, en la mejilla. Tortazo en la cara. O sea, es que no voy a entrar en esas polémicas. Luego sí que es verdad que luego ya el Real Madrid ha forzado la prórroga. Y en la prórroga, pues el Real Madrid ha ido con todo. Ha sido superior. También el Cita ha ido con todo. Ha sacado a Sterling. Ha sacado, pues bueno, toda la ofensiva que tenía. Y el Real Madrid ha estado imperial atrás atacando con Cavavinga, con Ceballos que también ha entrado. Ha entrado hasta Vallejo que ha tenido que abandonar el campo lesionado. Y al final, pues ha habido un penalti que han hecho a Benzema, Rubén Díaz a Benzema. Que no me digáis que no es claro, coño. Porque Benzema llega antes, toca a Balón Karim Benzema, Rubén Díaz llega tarde, le da a Benzema y cae. Para mí es penalti como una casa. Y mira que lo he visto repetido para no equivocarme. Porque es verdad que en el directo he dudado un poquito. Porque pensaba que en el directo el balón lo había tocado Rubén Díaz. Que había tocado antes Rubén Díaz el balón. Pero no, tocó antes Benzema el balón. Y Rubén Díaz llega tarde y le da a Benzema. Es penalti, claro. El cual transforma a Karim Benzema y nos mete en la final de París. Benzema, volviendo a ser determinante. No sé si ha pegado asistencia, pero ha provocado el penalti. Y ha marcado el penalti para clasificar al Real Madrid a final. Benzema es balón de oro. Benzema es balón de oro. Lo digo así de claro. Benzema es balón de oro seguro. Seguro, ¿no? En fin, chicos. Mira, me sabe mal por los que estéis ardidos. Pero yo lo que no puedo hacer es... Chicos, que cuando lo pasáis mal con vuestro Barça, macho, yo os doy ánimos, macho. Y cuando ganáis cosas, yo os doy el merecimiento. A algunos que estéis en el canal, en vez de tirarme hateo, macho, me dais la... Bueno, me comentáis si queréis que os viene del partido. Pero no me tiréis hateo porque no hace falta. Yo no he arbitrado el partido. Yo no he jugado. Es decir, yo soy un madridista más que está celebrando un pase a París. Y a los madridistas que estéis en este canal, ¡vamos, coño! ¡Con todos! ¡Con todos y contra todo, eh! ¡Vamos, Madrid! A los madridistas de este canal, ¡vamos hasta la final! Y a reventar al Liverpool. Que Salah no tiene ganas, eh. Salah no tiene ganas. Pues vamos a darle otra ración. ¿Eh? Otra ración a Salah, eh. Bueno, a ver. Que mucha gente aquí ya lo interpretará mal. En plan, no, sí, le vas a lesionar otra vez a Salah. No, me refiero. Me refiero al Liverpool. Me refiero al Liverpool otra sesión de partido y de eliminatoria, ¿no? A ver si a lesión se marca un Karius, ¿eh? Qué buenos tiempos. Y nada, feliz, contento. Ahora seguramente me iré a Twitch. A celebrar un poquito. A jugar un poquito con vosotros. Así que nada. A lo mejor estoy pensando hasta hacer clubes pro hoy. Clubes pro porque me apetece. Me apetece estar con vosotros. Cerquita de vosotros. ¿Vale? Nada, chicos. Muy contento. Muchas gracias por el apoyo en el directo. Ha sido descomunal. Y gracias aún así porque han habido muchos culés que han entrado en el directo para darme ánimos. Es que eso es lo que me mola. Es por eso que nunca me gusta reírme del culé cuando lo pasa mal y todo esto. Porque al final yo lo estaba pasando muy mal. Y entraron muchos culés que éramos como más de 3.000 espectadores dándome ánimos. Oye, Juanca, sé cómo te sientes. Tranquilo, ánimo, tío. Ya la próxima será y tal. Y al final cuando, pum, el Real Madrid ha remontado. Han seguido esos culés dentro que han venido para darme ánimos. Diciéndome, enhorabuena, felicidades, te lo mereces, me alegro por ti, etc. Y eso, joder, dice mucho. Dice mucho de la gente. La buena gente que tengo aquí en el canal. Luego habrá gente radical y tóxica, es verdad. Pero luego tengo muy buena gente en ese canal. Así que gracias, de verdad. Gracias por el respeto. Gracias por la bondad. Gracias por todo. De verdad, por todo y por seguir todos los días los vídeos y los directos, ¿vale? Muchas gracias. Estamos en París. ¡Vamos! Mañana más análisis, tico. Porque ahora mismo no puedo analizar nada. Ahora mismo no puedo analizar nada. No puedo mentalizar nada. No sé ni qué estadísticas han habido. Ni siquiera puedo dar las notas. Así que mañana ya más en frío. Resumen, análisis, todo lo que queráis, ¿vale? Un abrazo a todos. Os quiero un montón. Chao.